No hay un solo año, un solo mes, una sola semana, un solo día en el que todo esté bien o todo sea perfecto. Siempre pasa algo, todo el tiempo sucede algo que puede incomodarte, aburrirte, enojarte, decepcionarte, frustrarte, estresarte, angustiarte, avergonzarte, en fin. Algo llega para cambiar el día perfecto o la situación perfecta. Y esto no tiene que ser como algo radical. Existen muchas cosas sutiles que pueden cambiar tu estado de ánimo, tus sensaciones en el cuerpo o la energía que tienes en el día. El cielo se nubló, pisaste una caca, alguien no te dio algo que necesitabas, llegaste tarde a algún lugar, se te quemó la comida, no pudiste comer, no lo sé. No sé qué pueda afectarte a ti, pero sé que algo durante tus días, tu vida, te impacta. Y esto es normal. Nada nuevo bajo el sol sobre esto. Pero el punto al que quiero llegar es que, en esa naturalidad de la vida, es que mientras sigamos caminando por este planeta, vamos a ser impactados por experiencias desagradables, desafiantes y dolorosas. Algo que no podemos negar, frenar o bloquear. Lo desagradable, desafiante y doloroso siempre va a estar ahí. No sé si para hacernos difícil la existencia o para cagarnos la vida o para hacernos sufrir eternamente. No lo sé. Todo eso desagradable, desafiante y doloroso va a estar en tu vida para lo que tú quieras que esté en tu vida. Pero vamos, no quiero ser reduccionista ni quiero decir todo esto como a la ligera. Ni tampoco quiero como sobre responsabilizarte o generarte ansiedad. Más bien quiero que juntos reflexionemos en esta realidad inevitable, porque inevitablemente durante toda nuestra vida, en mayor o menor medida, vamos a experimentar cosas desagradables, desafiantes y dolorosas. La pregunta fundamental que me hago cuando veo esto o pienso en esto es, ¿quién elijo ser? ¿Quién elegirá ser en estas experiencias? Vayamos despacio. Yo sé que caminas por ahí deseando paz, felicidad, armonía, amor, dicha, gratitud y no sé qué más cosa. Yo también lo hago. Yo también deseo estas cosas. Y hasta cierto punto funcionan como un motivador que me hacen hacer lo necesario para que estas cosas lleguen o estén presentes en mí. Y en ese sentido no creo que hay algo mal con estos deseos porque vienen de necesidades humanas profundas y aceptables. Solo que el problema surge cuando estos deseos de paz, de felicidad, de armonía, de gozo, de gratitud se vuelven una exigencia. Es decir, que algo dentro de ti demanda, exige, te obliga a estar completamente en paz, feliz, en armonía, en gozo, en dicha, en gratitud. Hoy, mañana, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año, toda tu vida. Y eso es humanamente imposible. Puedes comprobarlo. Quédate una hora sentado en un lugar muy cómodo, con una buena temperatura, con un aroma rico, con una vista increíble, con el estómago satisfecho y en completo silencio. Es decir, sin ningún estímulo que altere tu sistema. Busca un lugar y quédate ahí en un sitio en el que no te sientas amenazado, ¿no? En el que no tengas ningún pendiente, ni debas o tengas que hacer o ser alguien. Y solo quédate ahí. ¿Puedes imaginarte ahí haciendo nada por una hora o por todo un día? Tal vez sí lo puedas imaginar. Tal vez no. Tal vez sea este uno de tus más grandes sueños. O puede que sea 100% posible para ti. No lo sé, pero está genial que lo puedas imaginar en este momento. Porque si lo haces, si te dispones y estás en ese momento, en ese lugar, haciendo nada, apuesto que te van a llegar miles de pensamientos, miles de sensaciones, muchas de ellas incómodas. Tal vez te vengan a la mente los monjes del Tíbet que parecen lograr estas experiencias de paz, de dicha, de gratitud, como con una total seguridad y confianza. Pero incluso a ellos, o más bien, ellos también reportan tener pensamientos y sensaciones estando en esos momentos de meditación con estas condiciones muy ideales. De hecho, su trabajo es ese. reconocer que están pensando, que están sintiendo, mientras están en esa realidad y en esas condiciones ideales. Porque es lo natural en la vida. Que pasen cosas en tu cuerpo, que lleguen cosas a tu mente mientras estás caminando en este mundo. Solo que en el caso muy puntual de los monjes, pues ellos eligen pueden pasar o dejar pasar todo lo que piensan y lo que sienten y se concentran en su respiración y en su cuerpo. Por ponerlo en términos muy, pero muy generales en este momento. El punto es que, bueno, lo que yo intento mostrarte es como en nuestra experiencia humana, como la conocemos ahora, siempre estará siendo afectada por algo o por alguien. Y de esa afectación, de ese impacto que tenemos con el entorno, van a surgir pensamientos y sensaciones en el cuerpo. Cosas que naturalmente nos van a empujar a movernos, es decir, a tomar acción. Y esas acciones pueden estar inclinadas al gozo, a la dicha, a la paz. Pero tú y yo sabemos que nuestras acciones nos llevan mucho más a todo lo contrario. Lo desagradable, lo doloroso y lo desafiante. Esto me lleva a mi pregunta inicial. ¿Quién eliges ser? ¿Quién eliges ser en medio de esta realidad que naturalmente te provoca sensaciones y pensamientos desagradables, desafiantes y dolorosos muchas veces? La realidad nos muestra que nuestro gran ideal, en donde no necesitamos nada, donde estamos en completa paz, siendo muy felices, sin deudas, gozando de todo, agradeciendo lo que somos y lo que tenemos, esa realidad no existe. Por lo menos no como nos la cuentan o como nos la imaginamos. No existe una vida así de plena porque simple y sencillamente estaremos atravesados todo el tiempo por alguna experiencia desagradable, desafiante o dolorosa. Intento con esto ser más realista que fatalista porque sé que cuando logras darte cuenta de estas cosas, es muy fácil preguntarse en, bueno, ¿qué sentido tiene todos mis esfuerzos? ¿Qué sentido tiene la vida si nunca voy a llegar a ese máximo bienestar? Bien, pues, creo que tiene todo el sentido del mundo y nada del sentido. Las dos cosas al mismo tiempo. En otras palabras, tu realidad tiene el sentido que elijas darle. Por eso mi pregunta inicial, ¿quién eliges ser? Y atención aquí, no te estoy preguntando qué vas a ser, sino quién eliges ser ante una realidad en la que ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año será perfecto, será totalmente bueno. ¿Quién eliges ser ante las condiciones incómodas, difíciles, dolorosas y desafiantes de la vida? ¿Quién vas a elegir ser en los momentos de gozo, de alegría, de bendición, de tranquilidad? ¿Quién eliges ser? Porque ya nos dimos cuenta que conquistar estos máximos ideales de paz, felicidad, armonía, gozo, dicha, en fin, no son reales o posibles, por lo menos como muchas veces los imaginamos. Entonces, ante esto, ¿qué decisión vas a tomar al respecto? Me gustaría darte una respuesta efectiva, pero al igual que tú, a mí me toca también descubrirla y construirla. Y es que todo este tema es muy complejo, es muy complejo enfrentarlo. Lo veo mucho en terapia con mis consultantes, vienen con ideas y deseos muy claros de bienestar, de dónde quieren estar y qué quieren sentir, porque saben perfectamente que los está atravesando con dolor, desagrado y desafío. Pero elegir ese cambio, elegir ser alguien diferente, elegir un nuevo camino para sentir, pensar y hacer la vida, no es tan sencillo. Lo veo en ellos y lo veo en mi propia vida. Elegir ser alguien diferente al que he sido durante muchos años y que ya no quiero ser, es complejo cambiar. Elegir lo necesario para crear una mejor calidad de vida requiere algo más que solo quererlo. Lo que hasta ahora he notado es que tomar esta decisión de cambio exige romperse. Tal cual como si tomaras un lápiz y lo partieras con tus manos a la mitad, así de crudo puede sentirse romperse. Romper con esos pensamientos repetitivos, con las emociones dolorosas, con las acciones saboteadoras, así puede sentirse romperse con los circuitos neuronales ya cableados en nuestro ser, que nos indican la ruta más fácil, no la mejor, para resolver algo en nuestra vida. Así puede sentirse romper las estrategias que con mucho tiempo y esfuerzo nos hemos dedicado en mantener año con año para que las cosas permanezcan tal cual las conocemos. Así de doloroso puede sentirse romperse. Por eso, por favor, que nadie venga a decirte que esto es fácil. No importa si lo viste en un curso, si te lo dijeron en una conferencia o si lo escuchaste en un podcast, o si te lo dice tu terapeuta o tu ser más querido. Elegir el cambio cuesta. Romperse es muy doloroso, porque toca tu vulnerabilidad. Hacer ese cambio que necesitas hacer, toca esa parte más auténtica, desnuda, presente y real de ti. Toca ese lugar donde se almacenan tus verdades y tus eventos canónicos. Toca ese lugar donde habitan tus deseos más profundos y oscuros. Toca un lugar donde ni tu terapeuta puede entrar. Ese lugar vulnerable donde a menudo parece que nos despersonalizamos, porque se vuelve tan extraño, tan nuevo, que a veces no soportamos su verdad. Pero cuando llegas ahí y rompes algo de esa profundidad o cambias algo en esa profundidad, se asoma tu ser más auténtico o tu ser más real. Se asoma, surge aquello que más amas, aquello que más eres, aquello que despierta todo tu potencial, aquello que es tu brillo más hermoso. Todo eso se encuentra del otro lado de esos cambios y rompimientos. Por eso me parece muy importante tener presente esta pregunta. ¿Quién eliges ser? ¿Quién vas a elegir ser en medio de esta realidad que va a concentrar muchas experiencias desagradables, dolorosas y desafiantes? Responder esto no hará más fácil tu vida, pero creo que te devolverá el poder que muchas veces perdemos en medio de nuestro caos. Y es con ese poder que vas a poder crear una nueva realidad. Quizás no la más ideal o la que imaginas, pero sí una realidad más real, más adaptada a las necesidades profundas de tu corazón. Y así termino esto, nuevamente preguntando, ¿Quién eliges ser en este momento de tu vida, en las condiciones, situaciones en las que hoy estás? La pregunta queda abierta. Gracias por estar aquí. Te deseo una buena vida, todo lo mejor y todo el amor para ti. Chao.